¿Qué es el festival de Marmolónix? Hoy empezamos el festival del Marmolónix en la localidad de La Toma. Hoy comenzamos con una actividad, si el tiempo lo permite, de una reinauguración de una fuente, de la única fuente que tiene el pueblo, una fuente de agua, y vamos a comenzar con lo que sería el festival, con la actuación de algunos grupos folclóricos y algunos grupos de cuarteto y luego terminamos con un baile, con un grupo musical de La Toma, que es la Onix. En el día de mañana, viernes, ya es el festival propiamente dicho en el lugar originario del festival del Marmolónix, esto es en el balneario municipal de La Toma Vieja, en el predio Monitor Fernández. El día sábado continuamos también en el balneario municipal y el día domingo también en el balneario municipal de La Toma. De manera tal que son cuatro días que tiene nuestro festival de La Onix. Y de los artistas, les puedo contar de que hay artistas nacionales, provinciales y locales. En el orden nacional nos visita La Sabia, que es un conjunto folclórico norteño, y un conjunto muy apreciado, de mucha trayectoria, como son los de Córdoba. En el orden provincial, los artistas más renombrados que tenemos son súper bien, y los fulanos, que ya estuvieron el año pasado, gustaron muchísimo, son chicos nuestros, andan muy bien, y van a estar presentándose también en la localidad de La Toma. Y después también, artistas locales, tenemos una grilla aproximadamente de 15 artistas por noche. Así que invitamos a todos los ciudadanos de la provincia, a los turistas que nos están visitando, y a quienes anden por San Luis, que se arrimen al festival del Mar Molonix. No vamos a cobrar entrada como lo venimos haciendo hace prácticamente 6 años. La entrada es libre y gratuita. No se cobra entrada, no se cobra estacionamiento. La gente puede llevar la reposera, la heladera, la hielera, lo que quiera. Es totalmente libre. Es para el pueblo. Siempre lo hemos hecho con estas características. Y vamos, disculpame, vamos a chifar, vamos a sortear premios en efectivo. 10 mil pesos el día jueves, hoy, 10 mil pesos el día viernes, y 10 mil pesos el día sábado. Y no cobramos, vamos a regalar el numerito a la gente que vaya llegando. Los patrios gastronómicos van a estar afuera del predio del balneario, porque nosotros, al no cobrar entrada, tratamos de solventar los gastos que demanda el festival con la cantina municipal. De manera tal que nosotros trabajamos la cantina municipal. Y el patio gastronómico es una calle que arranca desde el castillo, el conocido castillo, el fortín de la Toma Vieja, hasta el balneario. Allí están dispuestos todos los puestos gastronómicos, ya sea empanadas, chorizo, pollo, todo lo que hace al folclore de una fiesta de estas características. Bueno, considerando la gente que asistió el año pasado, y si las condiciones climáticas no nos son adversas, que yo creo que van a mejorar, el año pasado anduvieron alrededor de 15, 20 mil personas entre los cuatro días. Los días fuertes son el viernes, el sábado y el domingo. El viernes y el sábado porque es folclórico, y el domingo porque es el baile. Y asisten entre 4, 5, 6 mil personas por noche. Así que es una buena convocatoria y creo que es uno de los festivales más bonitos que tiene la provincia, porque nuestro festival está hecho sobre el lecho de Río Rosario. No al costado ni allí, sino el escenario de la fiesta del Mar Molónix está situado geográficamente sobre el lecho de Río. Nosotros abrimos las compuertas del balneario y después que abrimos las compuertas, el agua fluye por debajo del escenario. Así que eso es un atractivo que tenemos con características naturales muy bonitas, muy lindas. Así que en realidad para el pueblo las plazas hoteleras normales, pero en estos días de festival y de época de verano, como todos los lugares, nos vemos un tanto desbordados. Ya están ocupadas las hosterías, los hoteles, y hay casas de familia que alquilan. Es una manera también de darle la posibilidad de un ingreso económico extra a la gente. Y sí, el camping está cerquita de la toma, tenemos dos kilómetros y medio al camping municipal. La gente instala su casilla, su carpa, y se queda. Se queda durante gran parte del verano.